¡Muy bien! Que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Yo quiero seguir, te quiero seguir, oh mi salvador Y date mi ser, y date mi ser, mi corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, mi rey, mi Señor Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón ¡Aleluya! ¡Aleluya!